Nos encontramos en la calle, yo diría casualidad Aún conservaba esa mirada, ese barco, ese swing, ese shot Venía super colocada, su sonrisa se va a lo especial Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar Pero me abrió su boca, como la libertad Tomamos unas copas, y en el bar se echó a llorar El tiempo pasó, fuimos, ella y yo dos en la ciudad Pasó, pasó, pasó nuestro cuarto de hora Pasó, pasó, pero aún sabíamos reír Se nos pasó, la noche creo es que lo ha tocado Se nos pasó, pero aún sabíamos reír